Bueno Aparte que el águila suena como medio espiritual Si Y cool Es espiritual sin perderlo cool Medio palafitiano Si Como finas hierbas de hojas nadando sobre un bife de chorizo Exacto Como un panache de deseos Es más, yo siento que el nombre guarda algo Hay algo escondido en el aire Un abre la ventana de su casa Le habla al pueblo y dice ¡Me he grabado el águila! ¡Me he grabado el águila! Es insoportable lo aburrido que es Estoy cansada de verte tu cara de creyón y de enferma Escucha, coca, estuve pensando Y te vi en piedra de lágrimas también Hay buen mole, no hay un carajo para hacer No hay un cine, no No hay un shopping soleil No hay nada para hacerle Pero he escuchado las voces de esa tepa que dijeron Coca y su leva si quieren sobrevivir a este pobre de gato Poner un niño de pan integral con semillas de lino Un hijo para cuidar, amar, criar Para que tengas abogado Ay, guau, guau, chihuau Chihuau Ay, guau Espera que volvió el celular Ay, pará, sentí como que ¿Qué? No era yo la que hablaba No, ¿quién era? ¿Espineta? ¿El flaco espineta? Sí ¿Sentiste como que bajó el espíritu de flaco espineta? Bueno, no es tan raro, baja cada 10 minutos porque siempre alguien le hace un tributo Pero más allá de eso, fue increíble ¿Pero qué quería decir la letra? Decías como que si queríamos salvar nuestra relación Sí Teníamos que tener un crío Un hijo Un vástago 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 Un vástago Porque acá marcamos un alto en nuestra pareja y a partir de ahora es como tipo Vástago ¿Y cómo hacemos para tener un hijo nosotras? Ay, no sé ¿Cómo podríamos averiguarlo? ¿Acaso existe un sistema de información mundial que uno puede buscarlo desde el celular? Sí, existe, se llama internet Ay, vamos a googlearlo En este celular, Alcatel ¡Ay! Este es FM ¡Qué moderno! Bueno A ver Tener un hijo cuando tus cuerpos no dan Claro, no lo tratamos Bueno, tuqui, 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 tuqui Acá dice Para tener un hijo Sí Hay dos métodos Sí Básicamente El primero es eyaculación asistida Ay, ¿y cómo es? Clickeo Dice Estach Sí, Estach Ponele Dice Estach Y dice Eyaculación asistida Usted va a una habitación donde hay un hombre eyaculando y usted asiste A mí no me tiende mucho ese No me gusta el boinerismo No, no Prefiero tocar, hacer algo Sí, bueno No sé a qué se refiere con asistir pero ¿Cuál es el otro? El otro, el otro Bueno, dice que es un método muy sofisticado, muy espectacular Que es muy tecnológico Ah, muy tecnológico Sí, lo tiene todo Dice acá Y se llama BOWL 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 Sí, es como en saladera ¿Y lo que se puede comprar por Mercado Libre? A ver, déjame probar Espera que me fijo las referencias del vendedor Tiene 94 calificaciones negativas Ah, negativas Todas negativas Y acá dice Mato a mis hijos Pero por ahí es muy bueno con el BOWL Sí, a mí me parece que está bien Pedilo a ver Sí, porque no hay que juzgar ¿Compraste? Sí No sé cuánto tardará Un año o dos Porque es de Estados Unidos El método Ay, ya llegó Ay, gracias Puta madre que andan rápido con Mercado Libre Ay, guau Listo, después te pago la comisión Este es el BOWL Esto es el BOWL Te dije que era como una ensaladera Sí, ¿tendrá Wi-Fi? No aparece Pero... Ay, me estoy tirando pedos digitales Bueno Una tos micrófona ¿Y cómo es esto? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Bueno, sí, tenelo vos Porque dice Primero Necesita nuestra información cromosomico-genética Es un término que parece que lo inventaron acá Pero... Alguna de las dos tiene que haber traído esperma ¿Vos trajiste? Yo traje esperma, sí Bueno Dice que hay que depositarlo en el BOWL Ponerlo en el BOWL No hay un poco más, ¿eh? Sí A ver... Hace un montón que ahora guarda Sí... Finoli Acá dice que también hace falta traer óvulos Ay, ¿dónde sacamos? Lo traje Es como... Es una típica vieja de mi familia Lo guardamos acá, ¿eh? Lo dejo Sí Ay, qué asco el melo Sí, no, es como yo cubo Este... Otro pedito, bueno Este... Y ahora dice Sí Hay que decir Porque es terrible el método Ay... Dice que tenemos que elegir las características que queremos que tenga nuestro hijo Ay, guau, es increíble Por ejemplo A ver... Vos se lo tenés que... Como que tenés que intencionarlo en el BOWL Ah... Dale... Entonces dice... ¿Qué color de pelo quiere que tenga? Ay... Ay, qué nervios Eh... Ay... Hola BOWL Quiero que sea coloradito Para que le dé mala suerte a sus amiguitos Ah... Bueno... Bueno... La contesto yo a la que siga si las dos participamos Este... Bueno, hay que elegir el color de la piel, de la tez Ah... Bueno... Eh... Hola BOWL Soy Zulema ¿Cómo estás? Eh... Quisiera que el color de la... Que sea blanco Así tiene trabajo Ay... Bueno... Eh... Ahora dice... Esta te la dejo a vos porque vos sabés más de este tema A ver... ¿De qué cuadro quiere que sea? Ay... ¿Qué cuadro? Eh... Quiero que sea de... De... Como un cuadro de Monet Muy bien Muy bien Es como si hubiéramos tenido un hijo yo, vos y Federico Clem Bueno... Y ahora... Eh... La última, porque... Dice... Tamaño del miembro Ah... Yo creo que se refiere al pene Claro... Este... Bueno... Hola BOWL, soy yo de nuevo ¿Cómo estás? ¿Está tu tiempo? Eh... Queremos que tenga el pene muy chiquitito para que las chicas no le den bola y esté siempre con sus mamás Bueno... Eso sería todo Ahora, lo agitamos ¿Qué es verdad? ¿Nueve meses? No... Acá dice que es instantáneo Si vos lo agitás, invocamos, tenemos que tener contracciones, forcemoslo un poco Ay... Estoy sintiendo Yo también Es parecido a cagar Ay... Es como cagar, pero re distinto Bueno... Ay... Estoy sintiendo algo, eh Espera... Levantalo... Ay... 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 Es hermoso... Es espectacular... Ay... 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 ¡Ay, tiene una gorrita! ¡Mamma! ¡Ay, tiene una gorrita! ¡Mirás rapero! ¡Yo, yo! ¡Ay, habla en italiano! ¿Todo se ve eso? Toma birra, que raro No es artesanal, pero bueno No, no, está bien Bueno, que raro, ya es alcohólico Bueno, vos estás bien? ¡Mamma! Esa es su palabra, con eso le alcanza Te hicimos un cuasto Schwarzenegger no habla tanto más Te digo, bueno, a ver Vení, camina por acá A ver, camina que va a ver Un cuartito para que juegues y seas vos mismo Ahí está la computadora En la computadora cuando crezcas vas a poder ver Pornografía Sí, coca, guardarle el bowl Que sería como nuestra placenta Así nos sentimos como Tom Cruise Sí, como Tom Cruise Acá has que comprarme la compu para que busques el porno No, no la mires, a partir de los 13 Este es un pianito Estos son los que te compramos para que juegues Mirá ACPS, estos son notas Eso, a ver, ahí está Muy bien, que era el intro Wow, va más rápido que yo Toqué otra, bien, lo enganchaste Eso, de boludo nada Mirá, qué bárbaro Y si lo dejamos, qué hace? A ver, qué hace Toca dos manos, ya, mirá Me pareció con la sombra negra Ya está tocando prácticamente Ay, guau Que era un Max 7 Un Max Steel Que bárbaro que Toca Toca Mirá, se concentra más corto que es un músico Ay, qué bárbaro Podemos cumplir el sueño de nuestra vida Y tener una banda familiar Y poder viajar por todo el país de gira ¿Sabés cómo? Me gustaría que se llame ¿Cómo? Dos gorditas, como nosotras Bueno, yo no tanto, pero bueno, también Bueno, dos gorditas para incluirnos a las dos Ahí, sí ¿Sabés qué? ¿Qué? Yo tengo un avión que está abriendo un boliche en Chachirramendi Lo llamo y podemos tocar ahí nuestra primera función Me muervo, no? Vamos ya para que se arranque Hacer un pestilito Pachámoslo Estás escuchando la radio pisando bosta La radio de Chachirramendi Mañana en el Festival Nacional del Cubo Rubrik Presentarán las dos mejores Las dos gorditas Te conozco otra vida Vamos atrás Con la ventana Como un curio Buscando las tinieblas Si te llevo Es para que me lleves Oh, oh, oh Estás escuchando FM Roca Punch Es el fin de semana En Buenos Aires Luego de romperla en Chachirramendi El pueblo delgado de Chachirramendi Y el pueblo delgado de Ese Llegan a Buenos Aires En Vicentolado de Fe Las dos gorditas Para que me lleves Sans a la luz Solo rosés Quiero ver tus ojos Compraré las traias Y llamaré a tu puerta Si te llevo Es para que te lleves Y sigue, 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 este fin de semana la República Central de Uruguay va a recibir a las mejores, las únicas, las indescriptibles, las dos gorditas. ¡Suscríbete al canal!